Con aquella luna que nos mira Yo te diré con valentía Que eres el hombre a quien yo amo Derribo el muro que entre ambos existía Para entregarte mi ilusión, mis fantasías Este es el momento que esperaba Quiero cruzar hasta tu llama Por el puente de tus labios Y así llegar hasta tu vientre paso a paso Quiero colmarte de caricias y de halagos Rétame, tan solo rétame Quiero llevarte al fin conmigo a la locura Que ya no sientas otra piel como la mía Y te obsesiones lentamente cada día Como un río que fluye hasta el mar Nuestros cuerpos se unirán Ya nadie lo podrá evitar Almas semelas y hace tiempo se negaron A darse todo y por fin A darse todo y por fin se han encontrado Que a la primera sea como lo soñamos Que a la primera sea como lo soñamos Anda y rétame Anda y rétame Que ya no sientas otra piel como la mía Tú me amaras y te amaré toda la vida Una historia de amor como no hay otra igual Verás que nadie nos va a separar Anda y rétame Rétame Que a ti me entregaré Estando contigo siento que todo es divino Que valió la pena esperar Así es Ya tú sabes Ya tú sabes La diva, baby Ven y rétame Te estoy esperando Para beber con esta sed De tus abrazos De tus abrazos Ven y rétame Pero ven y rétame Te estoy esperando Te voy a demostrar lo bello que es amar No me hagas esperar Ven y rétame Si tú me retas yo te reto Te estoy esperando De aquí De aquí De lo que estamos esperando Te estoy esperando